Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo me invierto en amarte Por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Te busco solo para pedirte un beso Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo me invierto en amarte Por si un día te busco solo para pedirte besar Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran Los tuyos me dicen que me amas también Y siempre a mi lado te quiero tener